El presidente de la Nación sacó un DNU 514, que nos da la posibilidad en este momento al sector agropecuario de que todos aquellos que venían cobrando los planes nacionales no se vean afectados, que esa era una de las imposibilidades que teníamos en estos periodos de cosecha, más que todo. Así que bueno, hemos estado hablando con el gobernador y él ha firmado el decreto en adhesión al decreto nacional por instrucción de nuestro presidente, el compañero José Boitenco, el presidente Renatre y secretario general de Huatre. Así que muy feliz, muy contento. Hoy es un día de festejo, digamos, porque no tan solo adhiere el gobernador de la provincia al decreto nacional, sino también hace extensivo a aquellos que tienen planes provinciales y a su vez pide a los intendentes que adhieran a aquellos que tengan becas, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto va a posibilitar conseguir más mano de obra y aquellos que en su momento no iban a hacer cosechas o trabajo temporario, porque se veían afectados en que se les caían los planes, hoy van a poder hacerlo. Así que estamos muy contentos. ¿Se puede contabilizar las dos cosas? ¿El plan que venían cobrando los trabajadores y ahora esta situación? Exactamente. Ahora no va a haber incompatibilidad, así que esto es para festejar el decreto nacional del presidente Alberto Fernández. Es por dos años, ahora a partir del primero de septiembre, ya está en vigencia. Así que bueno, seguramente después le vamos a pedir que extienda esa posibilidad para que se pueda conseguir más mano de obra y que no haya las dificultades que veníamos teniendo. En ese sentido, una de las dificultades que ustedes tenían tenía que ver con que la gente no se quería registrar, terminaba trabajando en negro, volviendo a perder los planes sociales. Correcto. Era una de las imposibilidades que teníamos. Así que bueno, estamos muy contentos y a su vez decirles que nosotros teníamos un número nacional que teníamos alrededor de 500.000 trabajadores no registrados en las distintas provincias. Esto va a facilitar la registración. Aparte de todos los beneficios que le damos, el Renatre, que le pagamos el fondo de desempleo, el Renatre, la seguridad social, que van a tener los periodos que esté trabajando, van a tener que continuar con la obra social. Así que hay muchos beneficios para aquellas personas que van a trabajar al campo. Así que hoy es un día de festejo, así que estamos muy contentos, muy felices. ¿Cuáles son las cifras que usted hacía mención a nivel nacional? Bueno, nosotros en Catamarca teníamos, cuando yo comencé, ya lo vengo reiterando hace varias veces, teníamos alrededor de un 80% lo registrado. Hoy estábamos en un 40%, así que era una cifra bastante grande. Inclusive el otro día fuimos a ver la naranja ahí a Ligilán y encontramos 40 trabajadores no registrados. Así que bueno, lamentablemente en esos casos fuimos con el Ministerio de Trabajo de la Nación y tuvimos que aplicar una multa porque se negaban a dar los datos a través de los contratistas que tienen. Entonces, era una realidad muy dura que aquel que tiene la posibilidad de ir a trabajar, que no lo puedan registrar. Así que bueno, hoy ya los empleadores no van a tener ninguna excusa para poder registrar a sus trabajadores. Bueno, Catamarca tiene diferentes tipos de cultivos que permiten justamente la incorporación de personal con estas características, ¿no? El tema del olivo, el tema de la nuez, el tema de la papa también, que ha sido muy discutido cuando estábamos en la pandemia. Sí, sí, sí. Y aparte tenemos zarándanos. Digamos, tenemos muchas actividades durante el año. Tenemos la BID, tenemos el zapallo, tenemos muchas actividades casi todo el año. Así que bueno, todo el año estamos, los empleadores están necesitando compañeros trabajadores para que vayan a levantar las cosechas. Así que estamos muy contentos y bueno, esperemos este buen resultado y seguramente ya nos vamos a basar en números concretos de ahora en más, ¿verdad?